Bueno, vamos a hacer el ejercicio de este que quiere el punto umbral y cualquier duda que tengáis, preguntáis, ¿vale? Entonces, acordaos que cuando trabajamos con el punto umbral la gráfica importante, estos serían los costes fijos esto sería el coste variable, el precio de compra por la cantidad este sería el coste total, que sería el coste fijos más costes variables y aquí estaría el que dice el subumbral, que es quien más pendiente que el coste total porque la pendiente nos la da el precio de venta y el precio de compra y luego corta en algún punto que llegue el punto umbral a la función del coste pero este sería el punto umbral, ¿no? Entonces, ¿cómo calcula el punto umbral? Siempre tenemos que utilizar la fórmula de beneficio el cual el precio total menos coste total o sea, el beneficio igual al precio de venta por la cantidad menos coste tribo más precio de compra por cantidad y en el punto umbral sabemos que el último punto umbral que el beneficio tiene igual a cero, ¿vale? porque aquí, hasta aquí habría pérdidas y aquí habría beneficio luego aquí el beneficio igual a cero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si lo describimos igual a cero pues tengo seis precio de venta, que son cien por Q menos, coste tribo que son diez mil más cincuenta por Q, sería igual a cero si despejo, tengo BQ que igual a diez mil partiendo de cien menos cincuenta lo que me saldría BQ son doscientas unidades doscientas unidades acordaros que hay que poner siempre lo que quiero pues el camisete, relojes, ordenadores, chorizos, empanadillas, lo que sea entonces aquí serían doscientas ¿por qué está bien esto? porque yo sé que si venden menos de doscientas va a palmar pasta y si venden más de doscientas va a tener beneficio entonces, así llegó el texto a una parte bastante importante del apartado que os dicen que ocurre si venden diez mil como diez mil y es mayor que doscientas que sé que voy a tener beneficio si me sale negativo oye que me he equivocado vale, entonces beneficio ¿se igual a qué? ahora se sustituye la Q por diez mil entonces sería cien por diez mil menos diez mil más cincuenta por diez mil menos 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 cincuenta por diez mil y esto sale un beneficio de cincuenta por cincuenta mil vale esto, sí cincuenta por cincuenta mil euros, ¿acordaros, eh? vale y la última que llegue pues el encontramos lalements la última que se ve zwischen vendita para tener unos beneficios de cincuenta . osea ¿cuál es la cantidad necesaria para ganar cincuenta. aproximadamente sería aportados en mil que es el beneficio igual que a cien por Q que es lo que tenemos que buscar menos b porque eso debe ser que sea cincuenta por cincuenta por un Y despejando, tengo que estar con un like 1 o lo que sea, 10, 11.000, partido de 50, que salen 220 unidades. Unidades. Este es el típico ejercicio de punto umbral que, repítese, desde el cuarto de la ESO, primero de bachiller, bueno, estamos en el primero de bachiller general del Instituto David Vázquez de la Vía, va centrado bien, entonces, repítese, segundo de bachiller, los que vayáis a hacer economía, de turismo, alguna especie de carrera así, vais a verlo continuamente, entonces, bueno, una cosa que no tiene ninguna posibilidad, alguna duda, vamos, cuando subimos el vídeo. Vale. Hasta luego.